Este sábado, todos a apoyar al ídolo de las manavitas, la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Ven y únete a esta fiesta del fútbol y disfruta del partido Liga de Puerto Viejo versus Club Los Azules de Rocafuerte. La cita es este sábado 11 de mayo, Estadio Real Estamarindos. 20 horas, precios muy populares, general 1 dólar, preferencia 2 dólares, tribuna 3 dólares, palco 5 dólares. Y por el Día de las Madres, las mujeres y niños menores de 8 años entran gratis, porque Liga de Puerto Viejo es Manaví y la revolución verde y blanco continúa.